...los árbitros a protestarles después del encuentro, se les había divertido, han permitido vivir todo conversando con ellos indicando que no podían andar avanzados a paredes, los llevaron a la rastra por el área el árbitro lo advirtió, le llamaron la atención, vino corriendo muy rapidito, miró la jugada, dijo a penalti punto penalti que tiene que rematar, Lionel Messi para la Argentina, rápidamente, la Argentina se va a poner en ventaja en un partido muy pero muy favorable lo ha cruzado el equipo árabe, la mitad de la cancha, va a pegarle Lionel Messi, el arquero que ya le contuvo un penalti pero con la pelota en movimiento hace un ratito, a los dos minutos, antes de los dos minutos, es el que ahora tiene que enfrentar otra vez a Lionel ha posado un cepillo izquierdo, con las manos en la cintura, los brazos en jarra de Lionel vino a conversar el número 7, Alonso Abad con el arquero, se ve que lo tiene a Lionel, dice, le tiene al palo, sigue resistitivamente y suele colocarla contra el palo, ahí va a ir Lionel Messi, mira, pedero y altero la preparación de la jugada de carnitos argentino que va a levantar, mantendroso, bajo el cielo de Catar el primer grito argentino en el mundial, ahí va Lionel argentino Lionel, la soltó con una lágrima, de verdad, hacia el caño derecho mientras el arquero todo de amarillo se iba hacia la izquierda, llavecito, colocó esa pelota muy bien Lionel, para convertir el primer gol del partido y la argentina que ya domina y que muestra la facilidad que tiene el encuentro se pone en ventaja 1 a 0, el primero de lo que tendría que ser una goleada además el equipo de Arabia, Víctor Hugo, marca en línea, muy en línea y el achique no lo hace bien, ya lo advirtió Messi, ya lo habló con el Papu Gómez se da cuenta Argentina que acaba de meter el primer gol en el mundial de penal Messi nueve minutos de la primera etapa y además como dijo el técnico, hay que ser inteligente, reflexionó Escaloni y el talento argentino frente a la dureza, los enredos y la torpeza como la del penal por lo menos, va la pelota sobre el campo de la Argentina, golpe de cabeza del Cuti Romero y otro cabezazo de Cano, Cano entregándola por la izquierda para Nahuac Nahuac que deja la pelota por el medio, buena marca en el sector central robando la pelota a paredes, bien paredes, paredes que toca sobre la salida de Lionel no pudo dominar la pelota y va la respuesta de Arabia, se va camino del gol al Xeri al Xeri tiró cruzado, gol, gol de Arabia, gol de Arabia Saudita una magnífica jugada tras un error del equipo argentino la cruzada hacia Al Xeri y el remate destinado para el Divo Martínez que no me dio la sensación de estar tan firme como es normalmente en esa jugada ustedes me dirán en la repetición si es así el tiro venía de cualquier manera muy colocado pero el ángulo no ayudaba al jugador del equipo árabe ahí la entrada de Al Xeri sobre la izquierda y el remate bien destinado que no pudo controlar el Divo Martínez Argentina 1, Arabia Saudita 1 ¡Tenemos partido! Le cruzó el remate el goleador de Arabia Saudita no llegó con la mano izquierda el arquero y sorprendente, sorpresa en general Arabia Saudita le empata a la Argentina 1 a 1 en el comienzo del segundo tiempo ya había amagado en la primera parte con dos llegadas ante alguna distracción argentina o algún zarpazo de Arabia Arabia es más duro de lo que muchos creen y Argentina está molesto en el partido se juega otra vez, salida de Arabia Saudita el arquero Al Huay recibe y saca potente remate por la derecha ahí vino a buscar la Jami del número 12 se escapa Jami por la derecha van con cuatro al ataque la tiene Jami, se detiene viene al fondo, le queda para Fawad tiró al arco, golpe de cabeza Salvador del Cuti Romero era jugada de gol insiste Al Guasari por el costado la tiene Al Guasari 2, 3 por el camino le pega al arco gol, golazo gol, golazo un gol increíble de Al Da Guasari el segundo gol de Arabia sorpresa en el mundo Arabia le está ganando a la Argentina por 2 a 1 fabulosa jugada de Al Da Guasari por miedo a cometer penal los muchachos de la Argentina no se opusieron en esta acción de la forma debida y Al Da Guasari el número 10 con una habilidad extraordinaria con una facilidad pasmosa a favor del quedo de la defensa de la Argentina que venía manifestando Alejandro Apo con Viviana Vila en la transmisión de Relatores sacó un tiro fabuloso al ángulo superior izquierdo un instante antes hubo otro remate que pegó en la cabeza del Cuti Romero y era gol porque no sé si llegaba me parece que no el arquero Martínez la Argentina está perdiendo frente a Arabia 2 a 1 esto es sorpresa de carácter mundial en el campeonato de fútbol seguía desconcentrada la defensa de Argentina no hubo una buena respuesta del arquero de Argentina es un remate complicado no llegó con el minutazo es un jugador muy talentoso el número 10 Al Da Guasari y gana sí sí gana Arabia Saúlita 2 a 1 a la Argentina y después del gol como dice su bandera no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta le agradecen por lo que están consiguiendo ahora tiene que aparecer el carácter el carácter